El presidente de Músico, Músico Sindicalizado de Colombia, nos parece la oportunidad histórica para poder arreglar ese problema que quedó en la ley porque se recoge el dinero pero se va en el mal manejo de los entes territoriales. Entonces qué bueno sería una mesa técnica que jurídicamente aterrice y administrativamente aterrice que la estampilla pro-cultura por fin será reflejada en el bienestar social de las y los trabajadores de la Fina de Cultura de Colombia. Eso como un primer elemento. Y un segundo elemento, cómo nosotros desde este momento de cambio que vive el país empezamos a generar unos diálogos también entre el sector que nos permitan madurar elementos de contratación, de organización y que no se convierta entonces, el tema de la organización sindical es un motivo para no contratar a un artista, entre otras situaciones que creo cada uno y cada una le ha tocado vivir en este proceso. Solamente esas dos cosas que hago, pero muchas gracias. Nos ponemos a pensar directamente en el vínculo laboral de la forma como lo establece el juego sustantivo y sin embargo los trabajadores y trabajadoras de la cultura difícilmente están mediados y mediadas por un contrato laboral con un horario, prestaciones y demás. Así mismo cuando hablamos de negociación colectiva se plantea el escenario de negociación sindical y sin embargo eso es algo que no necesariamente aplica o que florece de manera natural en los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Quienes están sindicalizados son una escasa minoría y no es una forma tradicional de organización en el sector. Lo que sí hemos advertido es la proliferación de organizaciones como colectivos, como proyectos artísticos que recogen a varias personas, como instancias de participación ciudadana, por ejemplo. Y hay que ver qué mecanismos se pueden desarrollar que le permitan hacer negociación con los empleadores, mayoritariamente del Estado colonial, entre otras, en mérito de las obligaciones que tiene para el fomento de las políticas culturales para definir esas remuneraciones y esas condiciones de trabajo dignas. Veíamos, por ejemplo, que sería muy importante que los inspectores e inspectoras de trabajo estuvieran verificando la paga oportuna y la paga digna de aquellos y aquellas artistas que están accediendo a una venta o un estímulo, pero se les pueden estar demorando cuatro meses en pagarles y necesitan eso para comer ellos y sus familias. Qué bueno sería, por ejemplo, que también existiera la potestad con un desarrollo normativo en esa orientación de las instancias de participación ciudadana que recogen la vinculación de trabajadores y trabajadores de la cultura para establecer unas condiciones mínimas y decentes ante la administración pública en sus diferentes niveles para establecer la remuneración y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, existen las mesas locales y la meseta distrital de arte urbano y graffiti. La representación que tienen es absolutamente mínima y terminan aplastados por las entidades que gobiernan ese tema. De los que estamos aquí presentes, a no ser de que uno tenga un contrato laboral, ninguno es reconocido como trabajador. A nosotros, en el caso del sindicato de actores, así como les pasó a los futbolistas, nos tocó hacer una vuelta larguísima para poder sentar a los empleadores a la mesa y que aceptaran que estaban haciendo con nosotros una negociación, que ellos no quisieron, que se llamara pliego de peticiones y que lo que se accediera ahí se llamara un contrato colectivo de trabajo, sino como protocolos, cosas que tuvimos que aceptar con la anuencia del Ministerio de Trabajo, porque fue la única manera de sentarlos. Entonces, creo que una parte fundamental de esta reforma laboral es que los contratos de prestación de servicios o lo que sea, pero que estén enmascarando un vínculo a la local, tienen que ser reconocidos para la negociación colectiva y que las organizaciones de trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, deben ser tenidas en cuenta a la hora de negociar. Si nosotros le pasamos el pico de peticiones y lo que nos dijo el abogado de Caracol fue que muéstrenos un solo contrato de trabajo, un solo contrato de trabajo y sobre eso podemos negociar. Entonces, a lo que hay que torcerle de entrada al pespueso es a eso y que los contratos de prestación de servicios no sigan funcionando para amparar el abuso, las jornadas excesivas y todo el tipo de tropelías que hemos visto que han existido. Y la otra, que creo que es vital, que veo que es como uno de los proyectos de esta reforma laboral y que tenemos que apoyar nosotros, básicamente creo yo que sí tenemos que jalarle al sindicalismo, porque el colectivo, la bacanería está bien, pero es que la organización sindical es una forma que viene evolucionando a todo el mundo y es la única manera de poder sustentar a negociar la verdad y que podamos negociar la negociación por ramo, para negociar con el Estado y negociar con el sector público. Lo que estamos haciendo aquí solicitamos unas mesas programáticas, porque si no es así, realmente este ejercicio no tiene el objetivo para el cual está creado. Unas mesas programáticas que nos permitan... ...laborar. Entonces, esta jornada laboral depende del labor y del ejercicio que ejerce el artista, pero dentro de esta no se tiene en cuenta el manejo, digamos, del montaje, todo el tema previo a lo que ya es el producto como un show o una obra de arte. La solución que encontramos para esto fue crear políticas públicas que permitan valorizar el arte y no verlo como siempre entretenimiento desde la institucionalidad, en la circulación y la circulación. Una de las normas que consideramos que se debe cambiar es la 189 de 2002, que nos habla precisamente del tema de la jornada. La segunda problemática que encontramos es la regulación de políticas de circulación internacional de los artistas. Entonces, dentro de estas buscamos las dos soluciones que generan la política de articulación internacional de los artistas, que lleve dentro de ella una cuestión de igualdad y facilidad en el acceso para todos los artistas. Y la segunda es las garantías y facilidades de acceso al capital para el desarrollo y construcción del arte. Y esto más relacionado a las facilidades de ingreso y aprobación de los créditos que necesitan los artistas. La tercera, promover, que ya lo mencionaron, promover la sindicalización de las mujeres en el sector cultural, artístico y patrimonial, tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Por la creación de plataformas propias locales, remuneración injusta y de obras en internet, etc. Falta de...